...Eriza, Horacio Pagani propone una hora de actualidad deportiva al ritmo del 2x4. Pagani, fútbol y tango. Un protagonista, dos pasiones. Con la participación de Luis Pagani. Todos los viernes a las 11 de la mañana por Conexión Abierta. La Radio de la UAN. Conexión Abierta. Ser River Platense es un mandamiento. Conexión River Platense. Un espacio donde el hincha de River puede expresar sus opiniones y sentir esa conexión especial que solo los que amamos al club podemos entender. Entrevistas, información, curiosidades, humor. Con un estilo informal y descontracturado. Conexión River Platense. Todos los lunes, de 22 a 23, por Conexión Abierta, donde vos estás. Mundo Ecléctico. Un lugar donde se fomenta el desarrollo integral de las personas desde el deporte, la salud, el medio ambiente y la solidaridad. Los domingos a las 15, con la conducción de María del Carmen Menéndez. Porque el mundo es ecléctico y se mueve con buenas ideas. Hola, soy Mariana Clark. Todos los lunes, a las 17 horas, estamos juntos para emocionarnos. Para que los recuerdos del pasado que te hicieron vibrar, bailar, que te conmovieron y marcaron un antes y un después en tu corazón, sean presente otra vez. Famosos recuerdos. Para que volvamos a sentir aquellas emociones que nos movilizaron el alma. Todos los lunes, a las 17 horas, en Radio Conexión Abierta. Te espero en Famosos Recuerdos. Entre vos y yo, vamos a disfrutar, conocer, aprender y nos vamos a escuchar. El idioma de los chicos, con su música, sus juegos, sus consejos, sus sueños. Todo esto lo trae Nehuen Rubio. Porque Nehuen Rubio será el espejo donde todos los chicos puedan mirarse. El más fuerte. El más fuerte se hace presente y se llama Nehuen Rubio. Escuchalo todos los viernes de 18 a 19 por Conexión Abierta. Donde vos estás. Desde la Ciudad de Buenos Aires, transmite Conexión Abierta. La radio de la Universidad Abierta Interamericana. Conexión Abierta. Solo para vos. La naturaleza no deja de sorprendernos. Su belleza y sus misterios, así como la magia que rodea a seres que permanecen ocultos desde el principio de los tiempos, sigue despertando fascinación e intriga en los hombres. Están allí, pero no los ves. Duendes, hadas y ángeles. De eso se trata este mágico programa. Liliana Chely y Sandra Noval, expertas en lo paranormal, les dan la bienvenida a Duendes y Portales Mágicos. Hola, hola, hola a todos. Bueno, aquí estamos ya con otro domingo más, otro programa más. Tercer programa, Liliana. Nos vamos contando. Hoy es el tercero número cabalístico y demás. Bueno, San, dejo tu saludo ahora. Hola, ¿cómo están? Espero que tengan la alegría y las ganas que tenemos nosotros cada día de encontrarnos en este horario. Y bueno, arrancar, Lili, empezar otro programa nuevo. ¿Qué te parece? Hoy en realidad, bueno, queremos entregar los premios. Uno ya fue entregado, ¿no es cierto? De la carta numerológica. Sí, comento, está con una operación de cadera, no se pudo trasladar. Se lo entregué a la hija, igualmente me va a sacar una foto y me lo va a mandar para mostrarlo acá. Muy bien, así lo ven todos, la foto que hemos sacado. Desde ya le mando un beso grande a Alba Cliare y a Mariana, la hija, que bueno, para ayudarme se trasladó, se lo di y todo. Pero bueno, pronto la vamos a tener, aunque sea por teléfono, ¿no es cierto? Y acá tengo el de Silvina, que si en cualquier momento llega a la radio y demás, así que bueno, timbrecito, así se lo podemos entregar. Sí, decime, San. Ajá, perfecto. Vamos a aclarar, está bien, vamos a aclarar que hoy hay un tema de una refacción interna con respecto a la luz en la universidad y están en San Juan 983. Que golpeen porque no hay timbre. La puerta de madera, acá me está diciendo Leandro, que toquen fuerte porque ahí hay una persona que los va a recibir, pero bueno, en estos momentos, hoy no tenemos luz, pero el programa sale. Y si no, patada, ahí está. Así que Silvina, acordate, no hay luz, pero golpea fuerte, fuerte, que esta seguridad te abre enseguida y te hace pasar hasta la radio. Lili, arranquemos avisándole a la gente que si nos quiere ver, que se comunique a la página www.conexionabierta.com.ar, ahí tenemos la parte donde está la parte de programación, donde nos pueden buscar, hay un link y nos ven en vivo, nos escuchan. Bien, perfecto, perfecto. Bien, inclusive hoy, ¿qué portal vamos a abrir, Sandra? ¿Con qué vamos a estar? Hoy es un portal muy especial porque vamos a hablar, lo suben de siempre, por supuesto, pero vamos a hablar energías, fotos, mitos y verdades. ¿Qué tal? Bien, es un portal muy, muy especial porque inclusive todo, todo se basa de lo que es nuestra energía. Siempre, siempre sabés que explicamos que a nivel científico todo es energía, o sea, desde estos anteojos que tenemos hasta nosotros mismos, obviamente cada uno en su nivel, ¿no es cierto? De vibración. Sí, por supuesto. Si los anteojos los uso yo, los toco yo y demás, van a tener mi propia vibra en un sentido más bajo. Por supuesto. No como a nivel humano, mineral o vegetal, ¿no es cierto? Seguro, seguro. Es así. Pero bueno, a ver qué tenemos, cómo empezamos. Vamos a arrancar primero diciéndole a la gente, ya le dijimos la página, ahora le vamos a decir que si se quieren comunicar con nosotros, se comunica el 4-300-94-70, o nos busquen por los links nuestros, por el mío o el de Lili, y de ahí también tienen el link para contactarse, vernos o escucharnos. Perfecto, perfecto. Lili, vamos a empezar, ya que hablamos de energía, con lo que son fotos Kirlian. A mí me gustaría, antes de empezar a explicarlas y todo, que le cuentes a la gente, el público se renueva, ¿qué es una foto Kirlian? ¿Qué es una foto Kirlian? Bueno, Kirlian es un aparato complejo y quiero aclarar si algo, ¿no es cierto? Hoy en día tenemos carteles, fotos Kirlian, estamos en una feria y por ahí alguien te hace poner la mano así en un aparato y te dicen, te estoy sacando una foto Kirlian, no es a lo que nos referimos nosotros en este momento. Foto Kirlian va mucho más allá, o sea, yo trabajo y trabajamos porque has empezado vos también en miscuirte en todo lo que significa el mundo de Kirlian, con diferentes aparatos, pero muy antiguos, o sea, los verdaderos aparatos. Esto es como las heladeras de antes, viste, que decíamos el otro día, claro. Hoy en día te duran las cosas poco. Estos aparatos, ¿qué hace? Se despliega toda una manga, donde se arma un cuarto oscuro y directamente se apoya el testigo, o la persona, o lo que le saquemos, sobre el rollo fotográfico. Al disparar del cerebro de ese aparato un poquitito, digamos, a nivel de electricidad, lo que hace es en el rollo con todo el sistema que tiene y demás, captura la energía de lo que estamos presentando. Una vez que tenés la energía en el rollo, se captura, se lleva a revelar. El revelado tiene que ser totalmente artesanal, no se corta negativo, ni siquiera se alteran los colores, como hoy en día, viste, que los alteran para que salgan más lindos. Para que sea lo que dicen la fuente madre. Exacto. Tiene que ser todo muy, muy artesanal, directo. Entonces, ahí es como se va trabajando y como se hizo toda la investigación que vos trajiste, ¿no es cierto? Sí. Lili, esta energía que vamos a empezar a mostrar, ¿es reflejada en la materia de lo que ven los elementales, lo que ven de nosotros ellos, no es cierto? Sí, sí, por supuesto queremos empezar a presentar toda la investigación de lo que significa la Kirlian. A ver, quiero hacerle una preguntita a Leandro, ¿llegó gente o llegó la ganadora? Ah, mira, entonces antes de empezar, sos Silvina, ¿no es cierto? Sí, 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 que pase Silvi. Adelante, por favor. A ver, queremos hacer pasar a Silvina porque así no nos desvirtuamos. ¡Silvina! ¡Un aplauso! Muy bien, muy bien, un gusto pasar por aquí, toma asiento, ¿qué tal? Encantada, toma asiento, Silvi. Bueno, has venido con... Con mis niñas, venga, pónganse de este lado, así también quedan en las cámaras. Hola, Silvi, reciente estábamos, ¿pudiste pasar bien, todo bien? Sí, 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 sí. Bueno, quiero que lo veas, hola. ¿Qué tal, mami? Hola. Todas parecidas, ¿eh? Geniales. Bueno, te cuento, el premio es un duendecito, muy parecido inclusive al que yo tengo en este momento colgado, es un duendecito, está sentado, vas a encontrar, está totalmente energizado, queríamos que todos vean que tenés tu premio, que lo disfrutes, que te sirva. ¿Vivís por acá cerca, Silvi? Lejos, en Villa Madero. Bueno, bueno, y te agradecemos un montón que puedas estar, ¿no? Bueno, gracias a vos, ¿te gustó el programa? Sí, me gustan, sí, sí, a ustedes, chicas. Los Ángeles y los B, vosotros. Sí, ¿tenés alguna experiencia, algo para contar? No, experiencia no, lo que hablaban ustedes la vez pasada con ella, con ella chiquita, que su amigo era Cuti. Ah, muy bien. Mirá, con nombre, claro. Y una vez quedó encerrado en los lockers del supermercado de Chile, tuvimos que volver a buscarlo. ¿Qué tal? Bueno, muy bien eso. Cuando quedó encerrado, ¿vos sentías como que él te llamaba? Sí, porque siempre a veces como que me acuerdo. Lo tenés. Bueno, bien, bien, porque tenemos en vivo otra de las nenas. Yo fui de tu camada también, de ver ciertas cosas y estar con ellos, pero bueno. Después con el tiempo se le fue yendo, pero no porque no se lo incentivara, sino porque lo... Y vos como papá, ¿cómo lo acompañaste? No, siempre porque como siempre me gustó todo esto, o sea, siempre la acompañé. Claro. O sea, me como no, está loca. Claro, está bárbara. Porque, bueno, me gusta leer de estas cosas y me gusta todo lo que es Ángeles y eso, entonces siempre estuve en esa onda ella. Pero bueno, de chiquitita ella sola empezó con Cuti, Cuti, Cuti. Bueno, muy bueno, muy bueno y no pierdas, no pierdas eso. Cuando vos necesites algo, tratá de quedarte relajada y en realidad siempre tratá de llamarlo, ya sabés el nombre, tratá de llamarlo porque él va a estar. A medida que vayas creciendo, las cosas del mundo mismo te va a llevar a perder todo eso, pero no lo pierdas. Si vos te lo proponés y querés, no lo vas a perder. Aparte ya tener el nombre es algo importante, o sea, que la conexión para que ya te haya dado el nombre... Porque a veces cuando ya fui creciendo, tenía más años... Más adulta. Me preguntaban, ¿y cómo te leía? Y a veces le decía, no, sí, bien. Yo era un poquito más grande. Me preguntaban cada tanto si sabía, tenía conexión. Bien, bien, bueno, bien, 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 pero trata de llamarlo a menudo y vas a ver que siempre te va a acompañar y cuando se haya más grande como somos nosotras y lo cuentes, vas a ver como él siempre va a estar a tu lado seguro. Silvina, yo te agradezco un montón. Igual si se quieren quedar a presenciar el programa o algo, lo pueden hacer y ha sido un gusto que te hayas retirado y que hayas estado acá con nosotros. Sí, la verdad que encantada. Bueno,icas, gracias. Gracias por estar. Un gusto. Disfrutalo y cualquier preguntita enseguida nos llamás, ¿eh? Gracias, chacha. Dale. Qué alegría. Bueno, bárbaro, la verdad que sí. Qué lindo. Una sorpresa. Llegaron y sin luz y todo, ¿viste? Llegaron. Y aparte qué lindo tener el contado de primera persona lo que le pasa, ¿no? ¿Cierto? Y vas a ver cómo va a ayudarlos. O sea, le dije, hoy yo me puse, mirá, quise lucirlo, así que lo tengo a él solito. Ahí está. Bueno, entonces, retomando el tema, Sandra. Estábamos hablando de la foto de Kirlian. Vos explicaste más o menos el procedimiento, qué tipo de cámaras son. Perfecto. Y ahora íbamos a empezar a mostrar, vos hiciste una investigación en un zoológico. Contame un poquito lo macro de esto. Sí, mirá, esto fue hace muchos años. O sea, si bien los aparatos están y demás, uno le puede sacar a un ser viviente en sí, a un ser humano, donde le das un diagnóstico de prevención. Lo que yo quise hacer en este momento fue sacarle al reino animal y poder comparar vegetal, animal, mineral y humano. ¿No es cierto? Y ver ahí hasta qué momento podemos sacar las energías de los duendes, porque cuando terminemos con esto, quiero que toda la gente que entra haga un clic ahí para ver una foto verdadera. Ya vamos a hablar de ese tema. Ahora comenzamos. Ahora vamos a empezar con el zorrino. Acá lo que le hiciste es con la cola del zorrino. Los colores son brillos de blanco, rosa, azul, naranja. Claro, para los que por ahí no nos pueden ver que nos dijeron. Por eso estaba dando los colores. Estamos en este momento presentando una fotografía a Kirlian de la energía que tiene en este momento un zorrino. Ahora me vas a contar de eso, Leandro. ¿Sí? Por favor, ¿qué es de acá? A ver, está Leandro que está mostrando una fotografía. ¿Esa foto? ¿Es en el pasillo? Sí. ¿En el pasillo? ¿Y cómo me explicás que este reflector no se refleje en las otras ventanas? Bueno, perfecto. Sería bueno que también la vean en cámara, ¿no? Claro que es. No, no, es imposible. Bueno, puede pertenecer a algo de lo que hoy hablamos acá. Ahora vamos a hablar del tema. Directamente. Yo voy a mirar algo allá que automáticamente no está, hoy no existe. Contalo, Lili. Y ahora lo vamos a contar. Contalo. Bueno, Leandro está siempre, va a poder decir o no, de hecho. Mira, hubo un caso, lo tenemos en el Facebook inclusive, que una de las chicas que estaban mirando el programa nos dicen que al costado, donde está Sandra, en aquel costado, si quieren marcarlo, hay algo que se mueve como un, al principio pensamos que era un hilo, un nylon o algo que sube y baja. Yo realmente no lo había detectado. Esta chica lo detecta. Nos ponemos a mirar el programa, dije, bueno, o sea, si está, si es un hilo, algo que cuelga o algo, tiene que estar en todo el programa. No, estuvo un rato. ¿Hay algo? Desapareció y después volvió. A ver, ¿qué es lo que hay? Si yo me pongo a contarte las cosas que pasan acá. Terrible, ¿no? Pero nunca viste un hilo colgando o algo. No, pero vi cosas peores. Ah, no, no, tranquila. Esto era lindo, te digo, ¿eh? Ahora Lili lo sigue contando. Esta chica que estaba escuchando, bueno, en aquel momento subía, bajaba, se corría, dije, no, no puedo hacer. Entonces, lo que uno, no sé, reacciona primero es a decir, bueno, ¿qué es lo que hay? Miro los programas anteriores. Lo que queremos es, como lo tomamos con seriedad, es primero salir de lo místico. Lo místico, sí, eso de lo místico. Creo que para llegar a una deducción mística agotamos un montón de cosas, ¿no? ¿Cierto? Todo, lo ampliamos, lo paramos, lo pusimos, se seguía moviendo. Dije, no, es un hilito, pero el hilito tendría que estar en todo momento. Yo estaba de este lado sentada. Bueno, queda como una incógnita. Pero bueno, no nos vayamos del tema. Más vamos con las energías y por ahí podemos detectar lo que sacó Leandro, lo que pasó acá en este estudio y lo nuestro. Acá estábamos hablando de que lo hiciste con la cola del zorrino. Claro, esa fotografía se hizo en el zoológico, nunca me voy a olvidar. Carlos tenía el zorrino porque te muerden, ¿viste, pobrecitos? Entonces lo agarramos de la cola y sacábamos la quiella. Fíjate vos la energía que poseen en este momento. Esta parte debe ser la parte de la cola. El colorido que tiene. Pobrecitos de un zorrino. Y todo lo que sale rojo era en ese momento lo nerviosos que son también ellos. Porque a pesar de todo era un zorrino domesticado, ¿sí? Sí. Vamos a seguir. Acá tenemos un corderito, la pata derecha, pero es un corderito de dos meses muy, muy nervioso, Pusita. Claro, porque estaba... Y vos fíjate cómo cambia. Pobrecito, bueno, mira, yo no soy vegetariana, ¿no? En absoluto, pero cuando uno come un corderito o algo así, pobrecito, pero fíjate vos la energía que poseen ellos y a su vez el poder que tienen. Como dicen tanto los perros o los demás bichitos, cómo llegan a ver lo que nosotros nos vemos. Entonces fíjense en la energía que tienen, inclusive que es doble, porque las patitas de ellos, ¿viste? Que se abren las pezúñas de a dos, a ver. Lili, esta parte que se mezcla, que parece, si bien los colores son fuertes, por eso pusiste nervioso, ¿no? Claro, porque notabas un nerviosismo total. Por eso a veces se tornan un poquitito agresivos cuando sacamos tal o cual energía. A ver, ¿qué más tenemos? Acá tenemos un mono capuchino, mano izquierda. Lucía se llama, una mona entonces. Pura mona era, Lucía. Lucía era, y es todavía, porque está la monita, totalmente intuitiva. Creo que veía todo. Era como que me acariciaba el aura. Fíjate el color, inclusive el color ocre que tiene. No estaba para nada nerviosa. Colaboró en todo momento. Te digo que prácticamente humana era y a su vez la paz. Fíjate la paz que tenía por el celeste. El color, eso era lo que quería matar. La parte celeste es de tranquilidad, de seguridad, ¿no es cierto? Le estoy mandando también un besito a Gloria de Corrientes. Gloria, viste, que te sigo y leo todo lo que me escribí. Nos están escribiendo desde Corrientes que también son los envíos. Un beso grande. Acá tenemos un perro grande, muy tranquilo. Era un ovejero. Fíjate la energía de los perros. Viste cuando dicen los perros que son grandotes, que son medios pachorros, viste, y demás, y la tranquilidad que poseen. Acá le cuento a la gente que no está viendo el programa que los colores energéticos que se ven están dentro del blanco, del azul, hay como unos tintes naranjas y rojos, pero son todos, digamos, colores positivos. Es de una paz total y muy, muy positivo. En ese caso, si es ovejero, viste que el ovejero es muy, muy tranquilo. Bueno, ahí lo está señalando y lo está verificando lo que es la energía. Y ojo que todas las energías que estamos presentando acá fueron sacadas, detectadas con un aparato Killian verdadero, ¿eh? No soft de computadoras. Acá tenemos un perro grande, Doberman, pero mirá cómo cambia. Ahora vamos a mostrar. Ahí está. Las razas inclusive, amo los animalitos, yo inclusive los perros, pero fíjate lo que es. La energía de un Doberman en su agresividad, entre comillas, y de un ovejero. Ahí vemos la pachorra de uno y la fuerza del otro. No, y aclaro, no ojo porque el Doberman sea malo y el ovejero bueno. La energía que tiene. La energía de cada uno y el poder de cada uno. El Doberman se impone, el ovejero como más pachorro, viste. Los veterinarios dirían que son las características vivas de la raza, por decirlo de alguna manera. Sí, 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 porque date cuenta que ese es un Doberman. Yo sí no me acuerdo, era un Doberman candela se llamaba. Sí, 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 era una Doberman divina. Aparte muy buena, pero ya la energía que secundaba a la raza mismo, ¿no es cierto? Sí, sí. En cambio el ovejero, no, más pachorro, dormía todo el día. Acá, para los que no están viendo, a lo mejor voy a ser un poco reiterativa, se ve como una electricidad dentro de los colores buenos. Total, sí, sí. Porque sigue siendo una energía positiva, pero se nota como una electricidad mezclada, como que me echa varios colores, ¿no es cierto? Perfecto, sí, sí, eso es mismo de la potencia de su raza. Acá vemos una pata de un perro chico pequinés de 7 años. Ah, bien, bien, mirá lo que es. Era todo, todo hiperquinético, digamos, ¿no es cierto? No tanto, fíjate la diferencia con el Doberman, que era mucho rojo, pero sí este chiquito, aparte pequinés y demás, como todos los chiquititos, dicen que los chiquitos son, viste, bravos. Aparte los pequinés son muy territoriales. Totalmente. Te digo, yo muchas veces digo, se creen Dobermans, porque vos lo ves que salen primero, y a lo mejor el que va a enfrentar es el triple de ellos, viste, o sea que... Es cierto, es cierto, y aparte o suena el timbro, viene alguien para enseguida corriendo, los pequinés, los salchichas, ahora todas esas razas, viste, que son chiquitas que van enseguida. A ver. Acá tenemos un leoncito de dos meses, pasta izquierda. Mirá los colores que tiene. Bueno, vos fíjate que era un bebé, dos meses tenía el león, ya ahora si lo hacemos nos come directamente. Fue muy difícil también poderle sacar a los leones. Para tenerlo quieto. Para tenerlo quieto, eso lo hicimos en un zoológico en Luján, en el zoo de Luján. Bueno, agradeciendo al dueño y a toda la gente que colaboró también en todos estos estudios. Pero fíjate la paz que tenía, era un bebé, le estábamos dando la mamadera y yo agarrándole la patita para poder ponerla en el cuarto oscuro y tomar la energía. Los colores son azules, blancos, hay unas mechas de naranja y rojo, pero en realidad lo que es la pachorra, por decirlo de alguna manera. Y cómo van variando a medida que crecen los leones, ¿no? Y acá vamos a la cola de este mismo leoncito, porque sigue teniendo dos meses. ¿Cómo ya cambió el color? Claro. Pero ¿sabés por qué ahí, no? Eso te iba a preocupar. Por eso me quedé, me adivinaste el pensamiento. Me quedás... Vos fíjate que las patas, que es donde más luchan, donde van creciendo las garras y demás, hasta ahora está todo tranquilo. Pero la cola, que es como ellos también se van reconociendo en su olfato y todo, cómo empieza ahí a pintar esa agresividad, no agresividad, sino es un gato grandote, ¿no es cierto? La furia de lo que es un felino. Y acá ya tenemos, mira, como cambió la cosa, un leoncito de seis meses. Ahí creo que tenemos pata y cola, ¿no es cierto? Acá tenemos pata y cola, las dos cosas. Bueno, ya el león de dos meses creció, ya lo tenemos con seis meses, y la potencia que tiene, que no deja de ser un felino. Y el felino, por más criado que esté y por más todo, no deja de tener ese impulso. Claro. Aparte, el león lo que tiene es poderío, es posición, autoridad. Y mirá que los colores que más predominan son el rojo, el naranja, que bueno, muchos marcan esto, ¿no es cierto? Y por algo es el rey de la selva. Aprovecho a mandarle un besito grande a Inés Ávila, que nos está viendo, que hace poco cumplió años también. Inés, estoy recibiendo, voy viendo a las chicas que están viéndonos, ¿eh? Un beso grande. Chivo, de seis meses. Ay, los chivitos, qué lindos que son. El amor que tenía el chivito, vos no sabés cómo se entregan y cómo nos dejaba sacar. Vos fijate que no es agresivo para nada, inclusive los cazadores, que eso quiero hacer, viste hincapié. Yo no sé cómo pueden realmente cazar este estilo de animalitos, pero bueno, sin ánimo de crítica de nada, pero fíjense en la energía que va teniendo también cada bichito, ¿no es cierto? Cada ser y la vida que ellos tienen, y qué parecida a nuestras auras también. Aparte, mirá qué diferencia con el león, que a lo mejor ahí mostramos mucho lo que es la energía, que acá es todo como eléctrico, como fuerte, y acá está totalmente pacífico, no tiene ningún tipo de... Mirá, ojalá, no sé, la gente que nos esté viendo y escuchando pueda aprender un poquito de esto, porque tanto nosotros tenemos energía, los animales tienen energía, las plantas tienen energía, todo, y la gente, viste, sigue su mundo sin importar nada. Yo creo que no son... Volvemos a lo que hablamos muchas veces y nosotros hacemos mucho hincapié. No son conscientes de eso. Ahora, dentro de un rato, también vamos a hablar de un tema serio que también queremos... Pero bueno, nos vamos a ir de un tema a otro y vamos despacio. Pata de dos meses. Semi-nervioso. Te habrá costado... Pato de dos meses. Ah, un patito. Uy, al pato. Semi-nervioso. El pato era terrible poderle sacar la foto porque se movía para todos lados. Y las patitas de los patos... Aparte hay que agarrar la pata de un pato y que se quede quieta. Es terrible, claro. Pero fíjate las membranas, cómo salen y la energía. Pero ahí notamos el nerviosismo que él tenía. O que tiene. Uy, acá tenemos un conejo. El conejito. Este sí, siete meses y medio, pero bastante eléctrico, bastante... Quiero decir algo también que estamos... Bueno, porque está conmigo en todo lo que es los ambientalistas y demás porque estamos a favor de todo ello, inclusive cuando fue lo de los galgos y demás. Y realmente nos gusta verlos sueltos. Seguro. Los animales no zoológicos, ni encerrados, ni como sea. Los animales van en la selva, en sus hábitats, no tenerlos realmente enjaulados como mascotas. Y que no se usen a nivel comercial porque en definitiva todo empieza como un buen proyecto para cuidarlos y no... Es más, la gente que casa, tener de repente cuernos en las casas o algo así, tiene una vibración que tampoco es beneficiosa. No es positiva. No es positiva en absoluto. No es positiva. A ver, ¿cómo se... El conejo de siete meses y medio. Vos fijate que el conejo, la gente que come conejos inclusive, la energía que posee, pero también sabés que tiene un poquito de oscuridad. A mí que me encantan los conejos, pero no es bueno a nivel energético. Cuando decimos, viste, el conejito peludo, todo, no, no es bueno a nivel energético. Sí, porque mirá que generalmente vimos que mecha siempre con colores blancos y acá en este prácticamente tiene este pedazo. Y fíjate la gente que lo ingiere también, o sea, qué energía, por favor, chicos. No les pido que se hagan vegetarianos, pero bueno. Serpiente, lampa al agua. Bueno, esa creo que fue mi peor experiencia a nivel fotográfico, ¿no? Con la serpiente. Pero no tiene feos colores. Yo pensé que iba a tener feos colores. No, no tiene feos colores, pero fíjate que tiene muy poquito rojo, es más que nada predomina el blanco de su energía, es como fría, es neutra la energía. Totalmente fría y daba como impresión poderle sacar la foto, ¿eh? Yo no sé si hubiera llegado yo, ¿ves? Elefante, siete años. Tranquilo. Sí, sí, sí. Era un elefante que, bueno, está ahí todavía, lo tienen en ese zoológico y siempre pedía que quede suelto, pero igualmente, supuestamente están atendidos. Fíjate la energía que posee de curación en un color como un verde musgo. Cuando decimos que los animales puedan servir para curarnos y demás, la energía verde del elefante es algo increíble y vos sabés que habían chicos con diferentes síndromes que se abrazaban al elefante y vos podías hasta llegar a visualizar el aura en eso. Son experiencias que ojalá todo el mundo las entienda como vivían. Recordemos que empezó y fue muy conocido todo lo que es equinoterapia, pero ahora se está haciendo con animales y tengo entendido de que también hay una, estaba o en proyecto, una etapa, bueno, ahora no tendremos el zoológico, pero también porque se comprobó que otros animales, en este caso como el elefante, deben tener esta energía, ¿no es cierto? Sí, 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 que muchos, muchos de los animalitos nos sirven hasta para curarnos, ¿eh? Acá tenemos otra especie de mono. Este es bastante activo, seis meses, un carácter nervioso, dedo izquierdo. Ya, ¿no es cierto? Sí, 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 son los monitos carácter que son hiperkinéticos también, que suben, que bajan, te roban las cosas, no les gusta nada dorado a ellos. Y van, te movían y muy parecida a la energía de los humanos. Sí. Fijate un dedo humano, qué parecido que es, Sí, tenés razón. A la energía. A la energía. O sea, todo esto a lo que queremos llegar, que ahora vamos a ir al tema, a la fotografía que realmente tomamos y de qué manera la tomamos. Tenemos dos más, ya que estamos. Esta es la misma cola del carayá, que sigue manteniendo los mismos colores. Perfecto. Y fíjate, a diferencia del león, como la pata era distinta a la cola, ¿eh? Sí, sí. El mono no tiene todo un complemento. Acá es como que mantiene la misma energía. En vez del león, es como que la cola. Y tenemos la última, un capuchino. Este sí es bastante eléctrico. El monito capuchino era terrible. Malo, malo, malo. No quería nada. Te peleaba. Venía el pelo mío, el color que tiene, viste, venía a meter a los pelos. Sí, 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 totalmente. El cabello se le prendía todo. No quería ver nada, nada brilloso, Sandra. Lili, contemos ahora, porque, bueno, hicimos una introducción testigo, con pruebas reales, por eso pusimos mitos y verdades, quisimos diferenciar, y apuntamos directamente a algo que es comprobable, que son las fotos que irían, ¿no es cierto? Pero ahora nosotros tuvimos una experiencia, donde creo que las chicas que nos escuchen y estuvieron en ese taller, también llamen. Experiencia religiosa. Exacto. Bueno, el tema es así. El año pasado hicimos un taller, como lo hacemos año por año, en el año por ahí hacemos dos, tres talleres, de enseñanza en lo que se basa a los duendes, convocaciones y demás. Este taller lo hicimos en Costa del Este, en una reserva ecológica. Hicimos convocaciones, nos reímos mucho, mucho. Un taller muy, contemos que fue un taller muy activo. Muy activo y muy alegre también. Bien, quizás alguna de las chicas que nos estén escuchando y presenció ese taller, ojalá si hay alguna en línea y quiere llamarnos, ¿a qué teléfono se han de paso? 4-394-70, repito, 4-3-0-0-9-4-7-0. El tema es así, estábamos en la reserva, yo estaba diciendo un estilo de oraciones, las chicas a su vez haciendo un círculo, alrededor muy, muy concentradas, estabas vos inclusive. En un momento no había aire, hacía calor, entonces yo siempre estoy con los pelos, los cabellos sueltos, entonces hacía este movimiento, porque era como que se me metían en la boca. Yo te miro y te pregunto, Lili, ¿estó bien? Y me dicen, ¿me está entrando el pelo? Y le digo, ¿no tenés pelo en la cara? Eso fue alguna de las cosas que... Eso fue algo que llamó la atención y estábamos, creo que éramos 40 personas más o menos. Bueno, seguimos caminando, termina ese taller, ya era el horario de tomar de nuevo la misma ruta que hicimos para ir a los departamentos donde estábamos alojados. Cuando llegamos, una de las chicas nos muestra esta foto que tenía algo en el hombro. Tal es así, la gente que está mirándonos en este momento, en los Facebook nuestros hay un link donde pueden... Se va a ver mejor. Pueden, claro, ver directamente. A ver, voy a intentar de... No quiero... Ahí. Ahí está, ¿se ve? Ahí está. La gente que quiera ver, se hizo tal es así que se hizo un documental de esta foto. Sí. Como para ver qué es verídica, qué no es trucada, porque ahora vamos a hablar de las diferentes fotos, qué es lo que pasa. Y yo quiero aclarar algo, San, en esta foto. Sí. Fíjate lo que está en el hombro y si pones una fotografía a Kirlian al lado de un mono, de lo que fuera, de una cebolla, de lo que tengas a mano, una fotografía a Kirlian que ponemos al lado de lo que salió en mi hombro, vamos a ver que todo pertenece a energía. No estamos hablando que le sacamos a un duende que era regordeto y le vimos el pantalón, los tiradores y los cachetitos. No. Estamos hablando de algo que no está llevando 40 años en el tema. La trayectoria de cada de las chicas que me están secundando y demás, no estamos como para mentir o trucar fotos ni nada. Aparte hay, creo que 50 testigos de ese día de que estábamos todas, o sea, hay mucha gente que lo puede ver. Habían ayudantes, choferes. Las fotos las vimos en ese mismo lugar, o sea, hay mucho para decirnos. O sea, de acá en más queríamos mostrarle esto porque quedó, inclusive se hizo un gran documental. Está más ampliado. Claro, ahí está un poquito ampliada, se distorsiona un poco, pero tenemos, en todos los que estén entrando, hay un link donde pueden ver el documental donde está la foto y testigos que estuvieron ahí mismo dando también sus testimonios de cómo fue esto. Sí, sí. Así que, bueno, eso era lo que más que nada queríamos mostrar. Esto es lo que queremos demostrar porque, ¿qué dicen? Generalmente, de hecho, si hay tiempo, vamos a mostrar, acá hay dos casos que se hicieron muy conocidos por YouTube o por Facebook de duendes que salen que después con el tiempo se comprobó que eran falsos, que eran cosas armadas y todo eso. Acá no estás viendo, como decís vos, al gordito redondito con el sombrerito. Esto es energía pura. Es que esa energía condensada que, mira, dando la vuelta quizás de este lado se nota más porque hay gente que me ha dicho, le veo las patitas, le veo acá. Yo lo que le diría, entren en el documental que se hizo. Ahí se va a ver perfecto. Ahí van a ver de qué manera, cómo pasó en primera persona y con testimonios de gente que ha estado ahí y dónde se averiguó absolutamente toda la persona que hizo el documental. Sí. Dónde averiguó todo, inclusive si habían hojas porque podía ser hojas, si había flores, por ahí cayó una flor. No había nada, nada, nada de nada. Fue en marzo. Sí. Yo dije el año pasado, no, creo que fue en marzo de este año ese taller. No se pasa muy rápido el tiempo. Pero fue en marzo, o sea que ya estaba como todo sequito, creo que el 21 de marzo cuando a veces damos los talleres. Pero aparte lo que más me sorprendió que fue el comentario de las que estábamos juntas era, vos estabas acá en un momento tirándote el pelo para atrás y no había una gota de viento. Las chicas que me están escuchando que estuvieron en el taller, si quiere alguna comentarlo, que llame 4-300-94-70. Pero bueno, somos unas cuantas los testigos. Somos unas cuantas y esto viene a colación. O sea, quisimos enlazar todo porque, o sea, enlazar fotografías Kirlian de distintos animales, o sea, reino animal. Vamos a presentar, que ya lo hemos hecho, una foto verídica de un duende, pero también yo sé que hay fotos que son trucadas, ¿no, Sandra? Sí. Hubo una que corrió todos los noticieros hasta hace muy poco. Teníamos una, bueno, también ahora vamos a hablar de algo que se dio de mito, ¿verdad? que lo vamos a ver. Hay una del duende que solo pueden ver en Facebook de lo que es el duende de Salta, que es un duendecito redondito que se le ve la sombra, pero vos lo ves, el que quiere que entren en el Facebook y que lo vean. Totalmente trucado. Es una persona bajita caminándose así medio extraño, no hay que ser científico ni tener mucho conocimiento en esto para darte cuenta. Y hay otra que tenemos, la tengo... La foto del bebé, ¿no es cierto? La foto del bebé. Sí, sí, sí. A ver si la encontramos para mostrarla. Ahora, porque trajimos tanto... Fue una foto que yo no sé si se hizo mientras vos la buscás y todo. La busco, contalo, Lili. Si se hizo viral o no, pero la pasaron los noticieros, la pasaron, bueno, Facebook, todo el mundo la veía, que había un bebé gateando y su puesto duende atrás pasaba corriendo. Pero aparte, no sé si se llega a ver, es una persona que la minimizaron porque ni siquiera tiene forma de duende. La cuestión que lo pusieron en todos los canales, los noticieros, estaban en todos lados esto. Tal es así, despierta, ¿no es cierto? Nuestra curiosidad o no podemos investigar, fue totalmente un fraude, o sea, fue un montaje el que se hizo. Igual hace poco fue que declararon que había sido un montaje. ¿Y con qué necesidad? Lo que no se entiende con qué necesidad se pueden hacer estas cosas o los fraudes, o dicho, qué mejor que poderle sacar o poder fotografiar a un duendecito. La verdad que es total. ¿Vos sabés que hay una historia, yo acá traje fotos, de las hadas de Cottingley, Lili? Ah, eso fue una historia. Yo miré hasta a una película hasta allí de eso. Pero, ¿qué opinás una cosa? Vamos a una especie de publicidad nuestra, ¿sí? Con una gran música mientras pasan los Facebook nuestros y los teléfonos, ¿sí? Dale, ahí vamos. Entonces, si quieres comunicarte, ahí va. Comunicarte bien. Una canción hermosa. Me encanta. Me encanta. Si tus ojos no quieren mirar la tristeza que viene que va pide alguna estrella que te lleve a algún lado a soñar cántale al sol cántale a la tierra cántale al mar a la luna y a las estrellas cántale al sol cántale a la tierra cántale al mar a la luna y a las estrellas Hoy, Pachamama, te quiero cantar en tu casa me quiero quedar para que me enseñes y me guíes hacia la verdad toma mis manos y toma mi voz toma mi fuerza y mi inspiración levanta tu vuelo que en el cielo te sonríe el sol cántale al sol cántale a la tierra cántale al mar a la luna y a las estrellas cántale al sol cántale a la tierra cántale al mar a la luna y a las estrellas Las chicas conocen una coreografía que tenemos hecha acá Sí, sí, sí hay una coreo que bueno la damos en varios talleres y todo que es muy muy alegre cuando giramos y hacemos una coreo de esta bueno Sandria a ver las hadas que trajiste hablando de fotos que acá hubo un dilema bastante grande bueno la gente a lo mejor que le interesa que después lo googlee y lo busque las hadas de Cottingley ¿no es cierto? Se cuenta que en el 1917 Alice Ware y Francis Neiermann eran dos primas sí, sí primas tenían sí, entre 9 y 12 años tenían habían salido a caminar por la campiña donde vivía Alice bien y empiezan a tener contacto con seres alados primero dicen el padre le regala en ese tiempo era un fotógrafo muy conocido le regala a Alice una cámara obvio del tiempo de 1917 esa estamos hablando donde ella es un día saliendo a caminar y retracta fotos con seres alados entonces el padre cuando bailó revela ve eso obvio es totalmente escéptico ante una situación así le preguntan donde está el montaje donde claro que es lo que han hecho esas niñas ellas le decían que no que eran las hadas que venían a jugar siempre con ellos entonces le dice a la madre que por favor busque en las cestas donde llevaban para jugar y todo algún papel algún tipo de montaje la madre no lo encuentra al revelarlo la gente que estaba alrededor del padre lo empiezan a por decir de alguna manera viralizar porque se empieza a contar y eso se hace público ¿no es cierto? hasta que en un momento era tanto yo sé que vos conocés después bien la película sí, sí, sí porque hubo una película referente a eso era tanto lo que se hablaba la gente que iba que en su momento vino un hombre que se llamaba Barlow que era un escéptico total que era el que se encargaba en ese momento de demostrar las cosas falsas busca la manera y se da cuenta dentro de las investigaciones que se hacían en esa época que no había manera de haber falsificado eso y que lo que se sacaba eran seres que estaban en movimiento en el momento que se sacaron sí, sí es así la película también demostraba que hasta Judín intervino en la historia de esas chicas esa parte no la sabía yo me la contaste hubieron muchas historias referente a estas niñas y a estas fotografías acá están dos de las fotos que son las más conocidas de mil yo quiero que piensen que esto se hizo en 1917 ¿sabés qué pasa? estaba en aquel momento estaba también el comercio como obviamente está ahora entonces que hacían tour con micros y chicos las familias chicos con casas mariposas que se hacían en esa época para el que no lo conoce era un palito con una red para cazar hadas entonces se hacían tour vamos a cazar hadas el país de las hadas la finca de las hadas bueno era un desastre las hadas lloraban ante las niñas y las chicas mismas tuvieron que en 1977 en un reportaje que le hace la BBC a Alice ella dice que no que fue algo trucado y que después es muy grande antes de fallecer porque la prima fallece antes que ella Francis y Alice un tiempito antes de fallecer dice que en realidad dijo que era mentira por el asedio que había ido y porque las había visto llorar tanto a ellas que ellas empezaron a alejar de Francis y de Alice si si fue una historia que la verdad a mi personalmente me marcó mucho busqué la película inclusive y como el acecho que hay periodístico los padres mismos las cosas que le han dicho a estas criaturas eran presionadas presionadas en el sentido de interrogatorio no es que le hacían algo pero pensé que no era esta época por esta época vos te revelás en esa época como te revelabas eran chicas de 9 y 12 años también y al final quedó como entre comillas realidad o falso pero yo te digo personalmente en esta investigación me sentí como muy no sé como decirte calificada yo también porque dije no puede pasar porque no nos creen o porque la gente no te cree vos viste la nenita que ganó el premio ella en primera persona dijo yo tengo mi duende un día volví a un bloco perdí un supermercado porque me quedó el duende cerrado aparte que lindo lo de la madre de volver porque digamos sinceramente cualquiera hubiera dicho no ya subí al coche ya me subí al colectivo pero obvio que si de volver de alentar el tema de venirse de madero hasta aquí a retirar su premio somos muchos somos muchos y cada vez somos más por eso digo y eso es lo que hablamos siempre y no me voy a cansar a lo mejor voy a ser muy reiterativa en eso mente abierta y que las generaciones nuevas a lo mejor nosotros abrimos un poquito vos ni hablar intentamos abrir un poco la puerta pero yo veo que los chicos los hijos de nuestros hijos o nuestros nietos ya tienen otro concepto que eso es lo que más me motive lo que me ilusiona para seguir con todo esto por eso fue la idea de abrir portales porque todos son puertas que se abren y cuantas más puertas abrimos más vamos a llegar a la verdad o sea cuando nos dicen están locos y esta es la locura que tenemos y bienvenido a los locos no hay problema hay una oración no la recuerdo entera pero me quedó que dice que loco no tienes que ser sino tienes que merecerlo obvio y me parece que es espectacular es genial es genial porque realmente Shakespeare estaba loco Bango estaba loco todos eran locos pero terminaron siendo genios y otra cosa Lili que es lo que me gusta de lo que estamos mostrando hoy estamos mostrando hechos reales estamos montando nadie puede discutir de una foto Kirlian nadie puede discutir acá hay nombres apellidos de gente que en su momento era gente conocida y valorada que se dedicaba desde el lado escéptico me parece que son pruebas reales ¿no es cierto? claro por eso cuando fue el portal este que decidimos abrir Sandra fue por lo siguiente también por decir todas las semanas cuántas fotos nos llegan por May saqué un duende y vos te das cuenta que te están poniendo un muñeco así totalmente trucho y te dicen saqué no, no es así o sea todo pertenece a una investigación y a veces te da bronca a veces a dónde llegamos o sea para qué perder tiempo si no es lo mismo hacer bien que hacer mal bueno hagamos bien que eso es lo más referente yo creo que es un tema de conciencia pero bueno vamos a seguir siendo perseverantes y a lo mejor algún mensajito o algo como dicen el granito de arena que después se termina convirtiendo en una playa yo creo que y con estas actitudes me parece que cada vez somos más por eso yo les pido que entren en el link que están en los facebook ahí se van a encontrar con todo el video de la foto que salió en el hombro recuerden las energías que fuimos mostrando por eso la idea era hacer una comparación la energía humana la energía de los animales y creo que debemos tener alguna de algún mineral de alguna cebolla de algún vegetal también como para ver que todo es energía entonces si nos encontramos ante un duende y todo no tienen el pantaloncito los gorritos los cachetitos colorados y demás mira Lili acá tengo un cubito de sopa de verdura ahí está cuando tomamos un cubito el cubito le ponemos al agua a la sopa ahí tenés la energía y fijate que bien que nos hace viste cuando decís te calienta un poquito la barriga y todo porque tiene el color de la compasión del amor está bueno mira este que ah ya veo lo que es cigarrillo a todos los que fuman observen la energía agresiva que tiene y la oscuridad que tiene un cigarrillo y bueno ahí ya nos damos cuenta bueno tenemos más si hay más que vamos a ir dejando ahí yo lo que voy es la comparación de lo que salió en el hombro que lo pueden ver con el link en el facebook a lo que es todo lo que significa la verdadera energía decime 46572310 repito 46572310 o a todos los links si pones en google mi nombre y ya está como también el de sandri a la fanpage sandra noval o al 47552410 recuerden que en los facebook la fanpage siempre figura figura pública que ahí ni siquiera hay que pedir amistad haces un click y listo aparte que hay varias personas con bueno en el caso tuyo no tanto pero en el caso mío me di cuenta que somos muchas sandra noval y eso no lo sabía es cierto son muchas sandra noval así que recuerden figura pública Lili otra cosa quería comentar que era algo que teníamos que de hecho lo venimos pregonando hace mucho tiempo de hecho vos fuiste la impulsora de todo esto el tema de la naturaleza el tema acá van a ver que tienen un cartelito que dice el hashtag cuido mi tierra nosotros hoy en día sabemos todo lo que está pasando con la naturaleza y me parece que es un tema de concientización que en estos momentos volvemos a lo mismo no tenemos idea de todo lo que está pasando en realidad yo quiero dar las gracias públicas a Jonathan Jansson que fue un gran impulsor de todo esto también y de ayudarme de estar a nuestro lado también empujando y defendiendo la tierra en esta semana en los facebook nuestros habrán encontrado que habían carteles diferentes diciendo terremoto acá sismo allá y el dolor nuestro de decir todo lo que está pasando con nuestra madre tierra de hecho vos trajiste yo traje por más que nada para mostrarlo lo saqué de la página de meteorología a nivel los sismos que hubo los sismos a nivel mundial si bien saqué este es a nivel mundial de lo que está pasando hoy en día en todo lo que más me alertó ¿sabes qué fue? fue todo el mes de noviembre y es que estamos hablando todo el mundo yo me sentí de repente como rodeada por sismos por terremotos por maremotos por alertas de tsunami como lo que sucedió y me sentí mal por lo siguiente hace muy poquito no hace ni un mes que yo llegué de Chile en Chile estábamos almorzando y sentí un temblor un sismo en primera persona y la verdad que es terriblemente heavy sentir un sismo y te das cuenta lo chiquito que somos que ahí no te vale el dólar el oro las piedras preciosas no vale nada a lo que es nuestra tierra seguro entonces solicitamos en aquel momento había sido para Pachamama que toda la gente se saque una foto así te acordás era Jastas cuido mi tierra y tuvimos cualquier cantidad hasta el placer cuando fuimos a Europa de que se saque el alcalde de Ávila y el alcalde de Ávila chicas les aseguro hay que traer esta foto ahora la voy a anotar para trabajar con el Jastas cuido mi tierra fue algo increíble y lo bien lo bien que nos hizo que toda la gente de Madrid muy concientizada de Santiago de Compostela no tenían todos que más tenemos que sacar al jefe del único diario que hay en Santiago de Compostela el caminante vos sabés que el día que vos estuviste en Chile fue de el sismo que tuviste fue de 6 grados 2.3 en la escala de Richter en Uruguay hace poquito hace dos días creo hubo uno de 4.9 son valores a ver todo sismo es importante pero estamos hablando de valores en Ecuador en Ecuador fue de 5.2 lo que yo quiero decir con esto alerta de tsunami también en Nueva Zelanda no estuvo heavy el asunto no quiero que piense que somos tremendistas ni nada por el estilo yo quiero alertar de algo porque porque en mi facebook tuve un aviso de dos chicas un mensajito había sido donde me decían que no había que ser alarmista con la cuestión de Pachamama ni demás sino meditar sobre la tierra realmente no contesté en ese momento porque pensé mucho y porque a veces soy un poquito arrebatada en el sentido de decir no soy alarmista soy realista que es muy distinto por más que yo medite que vos medites y que meditemos un millón de personas contra la tierra la tierra ya está contaminada había que haberlo hecho antes meditar antes entonces no seamos hipócritas meditándole mando luz a mi tierra todos los días le estoy mandándolo pero cuántos minutos de mi vida y de tu vida y de toda nuestra vida nosotros estamos mandándoles una luz a la tierra aparte que no es bueno no lo hice y no lo voy a hacer todos los días tenemos se hacen campañas con respecto al plástico que no lo tiremos que encima la podemos usar como obras de bien para el garrahan para sillas de rueda cuánto nos cuesta yo en mi casa mi familia se me debe estar escuchando yo agarré una botella grande de gaseosa y ahí van todas las botellas las tapitas de todo cuando la botella se llena en todos los lugares no quiero hacer propaganda pero en los correos en todo es nuestro granito de arena ese pero a lo que voy a que todo el mundo empezando desde arriba y hablar que tendrían que hacer para concientizar yo no no lo pude encontrar prometo traerlo llama casualidad o causalidad nosotros sabemos que no hay casualidad esta madrugada me desperté y en el history había una documental donde estaba Leonardo DiCaprio porque era embajador de la ONU si, si, si a nivel del clima y todo eso si, defensor grande bueno vos sabés que yo lo desconocía pero mirá lo que son las cosas que me despierto y lo veo a él dándole el discurso de cuidar el planeta cuidar el clima cuidar la parte eléctrica y yo quise extraer el discurso la verdad sinceramente no lo pudo encontrar intento preocuparme para la semana porque es una carta perfecta no, no, no bueno vos fíjate él siendo quien es también como está luchando o sea lo bueno sería que todos estemos luchando tiene una fundición muy importante la verdad sinceramente lo desconocía hoy buscando este discurso me enteré de varias cosas pero es un tema para seguir tratando Sandri hoy en Popular ¿quién salió? sí, ya lo mostramos antes que nos olvidemos Silvia Peirú Silvia Peirú la tenemos bueno chicas nos queda muy poquito de tiempo Sandri hay que decir algo lo que vamos a hacer nuevo exacto hay un nuevo sorteo que ustedes entrando a las páginas nuestras a partir del día de martes va a haber una carátula una publicación donde le van a decir cómo participar todas las bases todas las bases va a ser un sorteo importante para el domingo que viene obviamente o sea entran en nuestro Facebook tanto el de Sandra como en el mío ahí van a tener todas las bases todo el que comparta digamos todo eso y siguiendo todas las bases el domingo acá lo que vamos a hacer es sortearlo o sea que tienen que poner compartir y el nombre de abajo ya entran automáticamente toda la semana esto que te parece si hashtag cuido mi tierra recuerdenlo en todo lo que nos manden hashtag cuido mi tierra tratando de concientizar de estar los duendes son hijos de la pachamama están pidiendo a gritos que en realidad cuidemos un poquito más nuestra tierra entonces ellos van a aflojar también no es solo mandarle luz es hacer chicas ahora mandándole uno ahora hagamos creamos tratemos de ser mejores personas no se nos queda otra nunca es tarde nunca es tarde así que y nunca es tarde pero apuremosnos 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 bueno una frase tendrás por ahí algo del principito que tenemos a ver no yo la que tengo acá que vos a lo mejor si amas algo déjalo libre si vuelves tuyo si no nunca lo fue ay que lindo una frase de esas generalmente la buscan muy romántica pero me parece que si bien es romántica no voy a decir que no lo digo del valor de la tierra de protegerla de cuidarla de cuidarla en el valor de los amigos de los aplausos más que nada de los aplausos me parece que es una frase importante no es cierto había algo que también dijo el principito que decía ¿de qué te sirve poseer estrellas? el principito le decía me sirve para ser rico ¿y para qué te sirve ser rico? me sirve para comprarme más estrellas así que en eso también bueno ya nos queda muy poquito de programa vamos a terminar también con nuestra música del cielo y la tierra pero nuestra frase para despedirnos no somos Mirta Legram pero tenemos frase che también Lili el público se renueva por supuesto entonces la frase sí solo una cosa hace un sueño imposible y es el miedo al fracaso muy bien chao hasta el próximo domingo los quiero los queremos pide alguna estrella que te lleve a algún lado a soñar cantale al sol Solo una cosa hace un sueño imposible Y es el miedo al fracaso Hasta la próxima semana Con más duendes y portales mágicos